Esta credencial, de acuerdo a lo que yo he podido indagar y leer, es una credencial temporal. Primero, para que pueda ser de manera permanente, el señor Morillo debería de ser ya suspendido, debería perro embacado en el cargo, pero su pregunta es importante. ¿Esto ya le debería de tener la estabilidad política, administrativa del ingeniero Henry Borja Cruzado? Es así. Ahora, él no puede excusarse de que los consejeros le estamos poniendo trabas, de que los consejeros estamos tratando de bloquearlo, de que no suspendemos al gobernador Morillo y que se quiere suspender al ingeniero Henry Borja Cruzado, y que la prensa, un sector de la prensa, no la prensa responsable, este sector de la prensa que estaba emitiendo algunos informes donde decía que había consejeros que estaban con la voluntad de querer suspenderlo, abacarlo, el señor Borja, pueda ser más responsable en emitir los anuncios que está dando en vista de que dice que existirían consejeros, pero ni siquiera se atreven a dar los nombres. Creo yo que a partir de esta resolución emitida por el órgano electoral competente, acredita al ingeniero Henry Borja Cruzado en que los errores y los aciertos de hoy en adelante pues tienen que ser asumidos por él, y no por los gerentes, y no por ninguna otra persona. Primero tiene que convocar a personas proas, personas con amplia experiencia en el sector, por ejemplo en el tema de salud, me ha llamado la atención, me ha llamado poderosamente la atención la entrevista o la conferencia de prensa emitida por el doctor Morales el 22 de diciembre del año pasado, donde manifestaba que recién va a visitar las provincias de la zona Sierra de Anca, así que él no conoce.